lo voy a aplicar con esta brocha para que se me haga más fácil porque a veces tardo un poquito con los dedos lo puse un poquito en mi mano y de esta manera se me hace más práctico aunque no es una brocha sintética igual me está ayudando vamos a hacer este maquillaje con los ojos naturales los ojos normalitos porque tenía unos lentes que eran bueno eran estos ya los tiré porque quería hacerlo así más natural así que vamos a utilizar la paleta de Too Faced y vamos a estar aplicando colores claros porque ese es un maquillaje que quiero hacerlo así bien clarito pero que también sea elegante también a la vez y que sea para usar para este el día de San Valentín voy a estar utilizando mi color que me encanta que se llama Peanut Butter se llama mantequilla de maní vamos a aplicarlo aquí en todo nuestro párpado bueno desde el párpado moverla hasta la cuenca no hay necesidad de tampoco de extenderlo mucho solamente hasta ahí nada más pero vamos a difuminar lo mejor que podamos estoy utilizando esta brochita que es de Sigma vamos a estar difuminando así en formas circulares para que se me haga más fácil y más rápido también ok este color lo voy a extender un poquito por acá y lo vamos a difuminar bueno ya que tenemos este color lo que yo voy a hacer es bajar un poquito la intensidad de ese color entonces para eso voy a agarrar un poco de este color vainilla solamente un poco nada más con esta brocha y lo que vamos a hacer es difuminar las orillas vamos a darle un poquito más de tiempo a este maquillaje para poder este difuminar mejor ok hacemos lo mismo acá en este ojo vamos a difuminar bien acá ahora voy a estar utilizando este primer que es de la Splash este de aquí y lo que yo voy a hacer es ponerlo en el párpado móvil vamos a agarrar un poquito ven que es como un pegamento vamos a ponerlo aquí en el párpado y con una brocha vamos a vamos a ponerlo aquí voy a poner a toquecitos así sin este agarrar mucho producto para que no se me vaya a estropear el maquillaje ahora vamos a utilizar este pigmento que también es de la Splash estos son los pigmentos nuevos y para esto voy a darle unos golpecitos aquí para poder sacar el producto listo ahora voy a agarrar una brochita el color es precioso oh por dios oh my god ay se me salió el hoy en el este es que no miren ustedes yo pensaba que era abajo oh por dios vieron el color dios mio tanto pigmenta vieron que parece un espejo bueno es que está bellísimo estos pigmentos por eso que en el review no se ve exactamente así por lo mismo que que no no está puesto de esta manera solamente lo mostré con los deditos nada más pero diferente es probarlo así como lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo como que difuminando las orillas para que no se vean como que tan marcadas pero es que es que es que me he quedado como que en shock me he quedado en shock bueno chicas yo la verdad que me he quedado enamorada de este pigmento porque se ve súper bonito bueno en la línea del agua voy a utilizar un lápiz blanco para que mis ojos se vean así más despiertos y más abiertos y si es que por A o B estás cansada este va a ser este maquillaje va a ser que te te abra totalmente la mirada así que vamos a ponerlo aquí lo puedes graduar incluso si es que no quieres más blanco bueno lo puedes dejar pero este lápiz blanco es buenísimo porque es contra el agua y es duradero ok voy a ponerlo aquí también para ponerle un poco de luz en mi lagrimal para que también haga como que también ese juego de abrir y hacer para que la mirada también luzca despierta los ojos así como que más abiertos ahora voy a utilizar el mismo color que hemos utilizado acá lo voy a utilizar abajo lo podemos hacer a toquecitos y vamos como que conectarlo con la parte de arriba estos colores saben que a mí me encantan y más como para como para día queda perfecto lo puedes poner un poquito de maroncito para que quede aquí abajo para que las pestañas luzcan más así abiertas acá la verdad que a mí me gustaría a veces ponerme extensiones de pestañas porque tengo las pestañas tan enanas que la verdad a veces me acomplejo bueno ahora vamos a ponerle máscaras a nuestras pestañitas que tenemos aquí bueno ahora sí vamos a ponerle máscara arriba y abajo después preparamos nuestro rostro porque yo llevo poquitita base ahorita quiero hacer mi maquillaje de que se vea bonito ahora en el lagrimal sin olvidarse vamos a ponerle un poco de luz y para esto voy a estar utilizando esta que es como un rosadito no sé pero es un color muy bonito y lo voy a poner aquí para que mi mirada luzca como que más abierta le pones poquito nada más y lo vas haciendo como que a toquecitos en la parte de acá y así tú quieres que se vea como que más abierto los ojos bueno también lo puedes hacer pero es mejor aplicar un poquito por poquito el color una de mis pestañas favoritas pero no la uso mucho porque tengo miedo que se me malogren es esta de Deep Makeup son unas pestañas hermosas que que la verdad son bellísimas bellísimas no hay necesidad que sean tan con tanto así súper dramáticas para que sean preciosas mientras que va secando un poco el pegamento vamos a ponerle máscara abajo abajo tú le puedes poner la intensidad que tú quieras si tú quieres que luzca unos súper pestañones bueno pásale dos capitas o tres capitas ahora sí vamos a poner la pestaña de acá que vamos a centrarla luego la vamos a ubicar muy bien ok acá bien pegadita bueno mis chicas después que comí mi ensalada de fruta vamos a utilizar este labial yo voy a utilizar este labial porque de verdad que quiero algo más clarito pero igual de todas maneras les voy a dar dos opciones para que ustedes vean como es que si es que les gusta la otra versión o más así como que jamás atreví o la otra que es más sencillita bueno mis chicas ahora para finalizar ya este look este voy a tomar mi iluminador de un dólar y vamos a estar aplicándolo con una brochita abanico si es que ustedes quieren el maquillaje mate lo pueden dejar así pero si es que quieres un poquito de glow ok 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 ¿Qué pasa? ¿Hum? Bueno mis chicas, este ha sido mi look final, espero que les haya gustado, lo hice lo más natural posible como me habían pedido, pero que no perdiera lo también elegante que lo puedes lucir. No solamente los maquillajes dramáticos pueden ser elegantes, sino que también algo más natural y que sea también romántico. Yo esta vez lo hice como más para el día de las enamoradas, ya que estamos ya cerquita a esa fecha. Y bueno, espero que les guste este maquillaje chicas, yo traté de hacerlo más sencillo, me encantó el pigmento de la Splash, este no es el otro, pero me encantó. En serio me gustó muchísimo como quedó y ustedes pueden acompañar con cualquier pestaña que sea así un poquito más natural o que sea sin delineado para que se vea más bonito el maquillaje. Y bueno chicas, espero que les haya gustado este video del día de hoy, no te olvides regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje. Y también puedes dejar abajo tu comentario. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. Ustedes pueden cambiar el labial incluso, pero este labial queda como que perfecto para un look natural. Y también a la vez para poder salir, puedes salir con tu novio para que te luzca más, así algo más natural, algo más bonito, pero que se vea, no sé, como para salir, no sé, al mismo tiempo. No sé si ustedes me entienden, pero a mí me encantó mucho este maquillaje, espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno chicas, cualquier otra petición que ustedes gusten, me lo dejan aquí abajo en comentario, no se olviden. Así que, y bueno, nada más creo que eso sería todo chicas. Y si ustedes quieren cambiar el labial, eso está, depende de cada una. Así que, nos vemos chicas, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.